Música Hey chicos solamente de empezar con este video les quiero recomendar esta pagina en la cual podrán ganar hasta 40 mil diamantes gratis semanales Lo único que tienes que hacer es leer todo este formulario y descargarte la aplicación que te va a recomendar esta pagina de aqui Asi que te la recomiendo muchisimo Bienvenidos futuros maestros del Free Fire este es el Sony canal Soy Sony y mi gente el dia de hoy acaba de salir el nuevo evento cubo mágico en el cual en esta ocasión vamos a hacer algo distinto Pero antes quiero mandarle un saludo a Derek gracias bro por tu apoyo eres un participante muy importante en el clan Y ahora si mi gente resulta pase y acontece que en este evento estuve haciendo un sorteo interno en el instagram En el cual se lo gano un suscriptor ya que puede ser al que quisiera ese traje pescado etc etc Y en este momento me encuentro en la cuenta de el como pueden ver esta no es mi cuenta Le acabamos de recargar 500 diamantes y vamos a proceder a hacer lo que es el evento para obtener ese traje Y de paso explicarles a ustedes Recuerden si quieren participar estar atentos de lo que es el sorteo de la cuenta veterana y de como ganar a Halo Ya saben mi gente vayan al instagram ahí estan todos los pasos Ahí mantengo dando mucha informacion que pues en youtube me queda dificil estar dando la en cada video que suba Ahora si vamos a lo que viene siendo el nuevo evento en el cual nos dice Vamos a elegir ahora para obtener 10 mil diamantes un cubo mágico y el dragón marino Ok se ve interesante se ve bastante creíble esos diamantotes Aquí como podemos ver están al lado izquierdo los premios que son 100 diamantes El traje acuático chica cubo mágico 10 mil diamantes Vamos a leer las instrucciones dice El evento va desde el día de hoy mi gente hasta el 9 de agosto Muy presente tenganlo muy presente para que no les va a pasar Gira para obtener la oportunidad de ganar un cubo mágico y 10 mil diamantes que es casi imposible 10 diamantes por un giro 90 por 10 giros para su mayor economía Podrá reclamar recompensa una vez que alcance 10, 30 y 50 giros Ok Bueno mi gente la temática de este evento es simple En teoría necesitamos estas combinaciones para sacar esos premios Ah miren está el hoodie gris el saco blanco que creo que ya salió en dos ocasiones Este era anteriormente veterano y de resto lo normal no veo nada nuevo Entonces aquí mi gente lo que yo les recomiendo si a ustedes les gusta el paquete del traje marino ese Gastar lo que es 500 diamantes que sería un total de 50 giros para que logren obtener eso Que me parece que está bien está bien así que vamos a comenzar de una vez con uno de 10 giros De pronto ojo me acaba de llamar Garena y me dijo que si te suscribes y te das tu like en este momento Me va a hacer ganar esos 10 mil diamantes para enviar regalos a todos ustedes Vamos a ver si se logra Bueno no por aquí nada Nada por acá Bueno esto está Está suave Empezamos suave es difícil que salga algo en el primer tiro Pero pues Que se le va a hacer mis apreciados Recuerden estar atento a los sorteos Mi gente pendiente al instagram Mi gente ya saben Que muchos me mantienen preguntando por acá Bueno tuvimos un poco de cajas Un poco de cosas Las recompensas serán enviadas directamente a tu colección Ok ok listo ya Con solo 10 giros ya puedo reclamar lo que viene siendo este perfume Está bien confirmar Vamos a dar el siguiente giro de 10 Ojalá me salga algo épico Y no Se imaginan donde me de los diamantes Gente sería algo espectacular Y no No me lo quiere dar Que de repente Garena diga Toma pues tus diamantes Sony Comparte Y nada por acá Bueno aquí como les digo mi gente Pues la meta es llegar a lo que viene siendo los 50 giros Para que este crack se lleve su paquete de Del chico rana O no sé como llamará ese Vamos a ver como se llama Bueno ahí no lo puedo aplanar Bueno vamos a dar otro giro de 10 De una vez no botemos corriente Nada por aquí Nada por allá Vamos No tenemos nada De nada Creo Creo que Esto no va a salir Bueno pues que es complicado Que salga la primera Pensé que de pronto en una cuenta Que casi no recargara Sería más fácil Pero parece ser que no Mi gente parece ser que es lo mismo Ah mire salió el hoodie gris Ni me había dado cuenta En qué momento salió No me acuerdo No sé si esta cuenta lo tiene o no Pero pues ahí ya está Está bien Está bien Y pues tenemos lo que es Esta caja de muerte Que no sirve para nada Pero ahí está Vamos otro giro de 10 Que me dé los diamantes O un cubo mágico por lo menos Se imagina Sería épico ver que salga los diamantes Y empiece a sonar la máquina Ganaste crack Pero no No da nada Vamos 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 Dame por lo menos El traje de la chica acuática Para tener el combo Tener la pareja Y por acá Nada 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 Absolutamente nada Bueno vamos a dar el último tiro De 10 Para obtener lo que viene siendo El paquete acuático Y mostrárselo a ustedes Pues que Si vale la pena o no Porque mi gente La verdad Sacar 10 mil diamantes Uy me salieron dos cubos ¿Eso será algún premio? Es bastante complicado Bastante diría Bueno vamos a marcar más Ahí por acá Dame otra cosa Dame un cubo mágico Pues por lo menos Garena Un cubito Un cubito No te cuesta nada Bueno me dio una fogata Otra vez me dio el hoodie gris Ojo que el hoodie gris Como que está fácil de sacar Muchachos Dato curioso De resto Nada por acá Eh Listo mis cracks Sería reclamar el premio Y vamos a ir a darle Los últimos 70 diamanticos De pronto ocurre Algo interesante Ahí va el primero No Vamos vamos Dame Dame los diamantes O un cubo mágico No Vamos a quitar esto Eh Nada 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 por acá Tampoco No No me lo va a dar No me va a dar Absolutamente nada Mis cracks Así parece Y Nada Ok muchachos Bueno esto no No salió como esperaba Diría yo Vamos a ver los premios De una vez Vamos a abrir las cajas Que conseguí Esto ya tiene todo esto Esta escar no la tiene Abrámosla Y por días Esta tampoco la tiene Por días Esta tampoco Ay yo tenía que ir a abrir Eso era de una Abrámosla Dos Nada por acá Por día Aquí que hay Aquí que hay Habrá mojado Estas tres Todas por día Todo por día Mi gente Nada Ah bueno Esto ha masido algo Ay gadenita Bueno nada Mi gente Acá está el paquete Como se llama Dragón marino Bueno dragón marino Yo Que les puedo decir Crash Pues El traje Está elegante No me gusta mucho La máscara Pero el traje Si está Elegante Me gusta Vamos a cambiarnos De personaje Alguno que Y vamos a escoger Lo que viene siendo El traje Que tal lo ven Mis crack Les gusta o no A mi en lo personal No me llama mucho La atención Pero pues está bueno Igual son 500 diamantes Y de pronto Tienen la oportunidad De ganarte Tus buenos diamantes Tus 10 mil diamantes Quien quita Pero bueno gente Ya no dando más rollo Ya para que acabar el video Recuerden ir al instagram Mi gente Para los que estén interesados En el alo Ya saben Hay varios videos Que he explicado Cómo ganarlo También el sorteo De la cuenta veterana Ya va a ser este mes Así que muy atentos Y les agradecería demasiado Que se suscriban Para llegar a los 50 mil Que ya estamos acá Sin nada Crash Yo sé que con tu pollo Lo voy a lograr Y no siendo más Hasta la próxima Chau 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 Chau